¡Suscríbete al canal! Poesía, musicalidad. Bueno, son dos. De los viejos, Simón Díaz, y de los nuevos, El Pollo Brito. Internacional, Juan Diego Flores. Reggaetón. Mi lema de vida, solo necesito que me escuchen. Siempre lo he dicho. El que me escuche se convence, así que solo necesito que me escuchen. Jamás, sin ti no habría encontrado esta paz. Deseo que me recuerden como una persona que percibió sus sueños, que hizo todo por ellos, y que, si Dios quiere, dejaré algún legado musical en el oído y en la memoria del venezolano. Jamás, jamás, he dejado de ser tuyo. Lo digo con orgullo. Tuyo nada más. Bueno, Jamás es una canción que tiene alrededor de unos 40 años compuesta. Fue compuesta por Camilo Blanes, mejor conocido como Camilo VI. La escogí porque en el momento histórico que vive la música latina, ahorita hay muchas canciones de Camas, muchas canciones con temas un poco banales y a veces incluso soeces. Entonces, me parece que era el momento correcto para cantarle a la gente que todavía pide música romántica, que pide poesía en la música que quiere escuchar. Y a esos corazones nobles que creen en construir una vida junto a una sola persona. Jamás habla de eso, de fidelidad. Jamás se grabó en los estudios Velvet en Quinta Crespo a cargo de Wife Productions. El director fue Leonardo Machado y la modelo, que se llama Carla Barata. Un equipo de trabajo estupendo. Se hizo en un solo día de rodaje y se quiso mostrar una visión alternativa de la canción. Ya que la canción originalmente tiene tonos mayores y habla mucho de la alegría, de eso, de pertenecer a una sola persona. En esta vez usamos el coro como un reproche cuando a uno lo culpan de algo que no hizo. Jamás dejó de ser tuyo y lo digo con orgullo, tuyo yo nada más. En este video mostramos a mi persona cantándole a una persona que no está. Así que vamos a entender obviamente que hubo quizás una infidelidad. Y usamos eso para mostrar el otro sentido de la canción. ¡Gracias!